Esta gente se juega la vida todos los días, precisamente la policía penitenciaria, y hay que hablar de la Fuerza Azul también, precisamente por el tipo de criminales que doña Gloria tiene como clientes. Esto no es un tema personal, ya quedó claro, la señora ministra de la presidencia ayer le dijo a doña Gloria que había mentido con respecto a que había pedido un permiso, que era un acuerdo oficial, ¿no? Mira, mañana voy para tal parte. Ah, bueno, que le vaya bien, qué más le iba a decir doña Natalia. Pero yo no quiero ya hablar más de las mentiras de doña Gloria, que han sido aclaradas. Yo lo que le quiero decir al pueblo de Costa Rica es que aquí está clarísima la diferencia entre Gloria Navas Montero y algunos otros, muy pocos, que piensan y más bien que se dedica de vida profesional a defender a grandes delincuentes. ¿Está bien? Pero que también manifiestan que los sicarios son víctimas, que pobrecito quien pasa en una cárcel, que hay que rehabilitarlos en lugar de castigarlos en lugar de castigarlos, etcétera. Son dos posiciones diferentes. Este presidente, el gobierno de la república, hemos dicho en Costa Rica se ocupa mano fuerte, se acabó la alcahuetería de soltar golondrinas, se acabó la alcahuetería de un movimiento casi que abolicionista. Costa Rica hay gente que dice que las cárceles se irían a voler. Bueno, doña Gloria, aquí estamos claros que por qué usted no ha empujado, ha más bien atrasado, enredado, obstaculizado los proyectos de mano dura que nosotros enviamos hace un año, más de un año ya al Congreso. ¿Por razones ideológicas? Pareciera. ¿Por razones de interés económico? Porque ellos son sus clientes. ¿Posible? No sé. Eso solo usted y Dios lo saben. Pero sí, doña Gloria, este presidente y la mayoría del pueblo de Costa Rica, viendo la reacción de tsunami que ha habido en redes sociales por sus comentarios tan desafortunados, queremos mano fuerte, queremos encarcelar y mantener encarcelados por el tiempo justo a quienes han cometido y quienes cometen los delitos que usted defiende o que considera que son producto de la victimización de los victimarios. Pero vean, no lo digo yo. Pongamos otro video donde sale doña Gloria hablando con sus propias palabras. ¿Lo tiene ahí, don Arno? Por favor. No, no, nada que ver. Sí, yo le estoy ayudando a ese señor. Ese señor fue sentenciado, y ahí lo sacaron el papel, pero mal intencionado. Fue sentenciado desde el año 1999. Tiene veinticinco años descontado. Está en mediana cerrada. Veinticinco años de cárcel es una situación prácticamente cruel. Doña Gloria, esas son sus palabras ayer. Viera que usted y yo pensamos tan diferente, que yo no pienso en este criminal tanto. Pienso que don Juan Bautista Rodríguez Chávez ha estado encerrado en un ataúd, porque este señor que usted defiende lo asesinó. Piensa en los sueños de ese señor, que estaba trabajando, ganándose la vida de manera honesta con un taxi. Su cliente lo estranguló, le metió una bala en la cabeza y lanzó el cuerpo desde un puente. ¿Por qué antes de decir eso, doña Gloria, usted no tiene la empatía para pensar qué pasó con las ilusiones de doña Silvia Chávez a su feifa, no pariente mía, ya fallecida? Doña Silvia Chávez era la madre de ese señor, de la víctima de don Juan Bautista. Ella murió ya y pasó una gran parte de su vida sin su hijo. Piense en lo que sintió Pedro Rodríguez Rodríguez, don Pedro Rodríguez, cuando perdió a su hijo, de la manera en que le acabo de escribir. Eso es lo que dice el expediente judicial, que estoy seguro usted lo conoce muy bien, porque usted lo defiende. Él es su cliente. Piense en doña Nuria y doña Sonia, hermanas de don Juan Bautista. Esas son las verdaderas víctimas. A ellos es que el pueblo de Costa Rica hoy nos debemos. No a este señor que está ahí, que ha pasado la mitad de una pena de 50 años. Uy, qué pena. 50 años. Que el expediente judicial no sólo dice que extranguló, le pegó un balazo en la cabeza o en la cara a un ciudadano que estaba ganándose la vida para robarle el taxi e ir a cometer un robo grabado al día siguiente. Conociendo ese expediente, conociendo que le dieron 50 años por esas cosas y sabiendo que el expediente, doña Gloria, dice que este señor estaba siendo investigado al mismo tiempo por narcotráfico. Yo encuentro sus declaraciones verdaderamente lamentables y concluyo, doña Gloria, que en mi humilde opinión usted no tiene las condiciones necesarias para ser miembro del directorio legislativo, ni mucho menos presidir la Comisión de Seguridad de Narcotráfico al que el pueblo de Costa Rica, a través de los diputados, les ha dado la responsabilidad de agarrar a estas personas, castigarlas, retirarlas de la sociedad, bajo nuestro sistema de derecho. Pero no con este tipo de blandenguería. Yo no creo, doña Gloria, que usted deba ser siquiera miembro de la Comisión. Sus declaraciones le dan al pueblo de Costa Rica la evidencia de que a todas luces usted no tiene en su corazón y en su mente lo que se necesita en este momento que el país vive una crisis de asesinatos, una crisis de criminalidad. y usted lo que está diciendo es, pobrecito este señor. No, doña Gloria, con todo respeto, le digo, este no es un tema personal, ni tiene que ver con su condición de mujer, ni su edad, ni nada. Estamos hablando de ideas y de sus propias declaraciones y de sus acciones, de decir, soy diputada de la República, usted me deja entrar a pesar de las reglas que hay aquí. ¿Qué tiene que ver eso con género? ¿Qué tiene que ver eso con edad? Absolutamente nada. Es un tema de valores, de patriotismo, de entender las necesidades de un pueblo en un determinado momento, como creo yo que lo está haciendo el gobierno de la República. Muchas gracias, don Arnold. Me extendí porque yo creo que estos eran temas importantes. Pasamos con la parte normal de la conferencia.